Bueno señores, nos hemos quedado acá en plena selva, a varados, porque todos los vehículos no pueden pasar ya que arriba hay un tramo largo, mira, estamos en medio río, y ¿qué opinas tú señor? ¿Te gusta la selva? Joder, alucina que de allá salga un gorila grandazo. ¿De dónde? ¡Oh! ¡Mire ese monte! Bueno señores, acá tenemos para rato, no sé cuántos días nos callaremos, estamos a varados todos los carros, miren el chofer tapalteado, el chofer. Amigo, ¿cuántas horas faltan para llegar a Mazamari? ¿Cinco? O sea, no hemos hecho nada. Mira Chavi. Está palteado el señor, bien palteado. Están buscando café caliente, con soya, o cualquier vino. ¿Ahora? Por allá. ¿Quién eres tú Chalo? Yo soy la diva, la potra, tú cacarota. Bueno, estamos haciendo una elección, si caminamos, o esperamos a que pase el huayco, la lluvia, ¿tú qué opinas señor? ¿Caminamos toda la carretera? Vamos a caminar para tomar nuestro caldito, tú no quieres. Una hora de caminata, pero en bus es una hora, en caminata serán tres. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o nos quedamos sola? Está listo con su mochila el señor para irse, yo también está listo con su mochila, yo también está listo con su mochila. Bueno, creo que vamos a hacer una hora de caminata, en plena lluvia, y para llegar al destino, porque si no, se nos hace tardar y no llegamos al evento. ¡Regimiento! ¡Marchen! ¡Regimiento! ¡Marchen! ¡Vamos al campo de batalla! ¡Súbepe, no vale de acertar! ¡Súbepe, señor! ¡Mi compañero Kiwi! ¡Están listos, chicos! ¡Kiwi! ¡Están listos, chicos! ¡Señor, señor, señor! Eso que usted lleva, lo he visto en la cortina del carro, me parece. Eso que usted está llevando, ¿le viste la cortina del carro, me parece? ¿Y por qué te ha llevado la cortina del carro? Ah, y es usted un sensei, ¿no, señor? Es la última vez que está sacando la cosa del carro. Bueno, mi caucita, confiancita, papicha y la risa, y... Y años luego se han quedado porque se han acobardado, y yo soy un hombre de aventura, soy muy aventurero. Así que síganme en esta aventura, vamos a ver. Supuestamente estamos cerca, vamos a ver cuántas horas caminamos. Mira, arriba hay gente que ya está caminando también, ¿ve? ¡Wow! ¡Mira esa neblina, Cholo! ¡Ah, su madre! ¿Llegaremos? ¡Compañero, retirada, retirada! ¡Oh, no hay retirada! ¡Seguimos, seguimos! ¡Retirada, compañero! ¡Mucha lluvia! ¿Qué? A ver... ¡Retirada, compañero! ¡No lo soporto! A ver... ¡Ah, su madre! ¡Mira cómo está que llueva, Cholo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah, bueno! ¡Oh, ya no! ¡Ah, su madre! ¡Vamos a llegar al Huayco! ¡Vamos a llegar al Huayco! Bueno, estamos llegando al Huayco. ¡Vamos por el colega! ¡Están listos, chicos! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bueno! ¡Estamos llegando a la zona del Huayco! ¡Hurra! ¡Y esperamos que nos encontramos, tíos! ¡Gracias, colega! ¡Ahí está el Huayco, está el Huayco! ¡Vamos, chicas, a caminar! ¡Miren, este es el Huayco que ha caído, ve! ¡Ese es el Huayco que se ha caído, pe! ¡Mira lo que tenemos que hacer! ¡Mira, estamos aquí, Caminata, con mi compañera! ¡Ay, ay, ay! ¡Con el chatito! ¡Pero se ha quedado el socio! ¡Gracias con los dos celulares! Bueno, hemos llegado a la parte del Huayco. ¡Cate el Huayco, mira todo el derrumbe! ¡Ahora, la jueces, cómo vamos a pasarlo! ¡Mira, chiquita! ¡Oye, ahora, chiquito! ¡Pénsalo! ¡Oh, mira, todo! ¡Oh, mira, mira, allá! ¡Mira, todo! ¡Mira, todo! ¡Oye, chiquito! ¡Oye, chiquito! ¡Oye, chiquito! ¡Oye, chiquito! ¡Ah, sí, mire! Todo esto es lo que se ha derrumbado, pe, ¿no? ¡Vamos a ver cómo cruzamos! ¡Oye, papá, chiquito! ¿Cómo está, hermanita, qué tal? Creo que estoy en circo también, ¿no? Sí. ¿Usted está? No, no, no. Quiero saber con la señora Ilda. ¿Con la señora Ilda, no? Sí, la puerta. ¡Ay, a ver! ¡Saluda a tu compañera, pecado! ¡Ay, no se ha sobrado, ven! ¡Joder, tío! ¡Saluda al amiguito! ¿La Ilda está con carpa o sin carpa? ¡Con carpa! ¿Está con carpa allá? Sí, acá lo que me va a recargar de arriba. Ah, ¿vas a cruzar? No, no se puede, ¿no? No, no se puede. No se puede, cruzaron. No, no se puede, chiquito. No, está bravo. ¿Qué zapatillas se han enseñado? Está bravo. ¿Estás enseñado malo? ¿Cruzamos o no cruzamos? ¿Qué dices? Cruzamos. No, no, no. Ah, solamente tienes ese pase, ¿no? ¿Estás revalor? Por el motito, ¿no? Vamos. ¿Nos vamos a cargar? Ah, sí. No, ya hora que te revalo. No, no se puede. No, no se puede. Si, no se puede. Vamos, vamos. No, no se puede. Que tenga cuidado. Y bueno, vamos a tener que pasar de... a la mierda les mira no no puedo